Ulises Mendoza de Mojap. Bueno, ahí Jasmine combinó un poquito el nombre. En realidad es David Mendoza de Mojap y va contra Ulises Aranda de Iguera C Team. Pero no hay problema. Ya tenemos a la venta los boletos para UWC 33 que va a ser en el foro antiguo Palacio Hayalai. Y pues Pablo, tú eres el estelar. Yo digo que no se lo pueden perder. No, sí, la verdad, como lo dijiste, Shema, dijo Jazz. Ya están a la venta los boletos. Va a ser el primer evento con público, abierto al público. Así que se le dio a mis compañeros, todos los de aquí en el Entra. Vamos a reventar el High Alive. Vamos a dar nuestro, como siempre lo hacemos, nuestro mejor esfuerzo y salir todos con la mano en alto esa noche. Y en la esquina roja, Ulises Aranda de Iguera Team. Siguiendo comentando ese evento, curiosamente vas por el campeonato vacante que dejó tu compañero de Sonora. Sí, José Luis, de hecho, estuvo aquí en el antepenúltimo evento, si no me equivoco. Y sí, lo dejó vacante el cinturón y pues entramos ahí en la posición para ganarlo. Y sí, tenemos un buen rival ya en puerta y alistándonos. Y la idea es mantener ese campeonato sonorense. Sí, claro, 100%. Que sigo volviendo a machaca. A machaca con tortillas de harina. Y vamos a la presentación en la jaula de Jasmine Jauregui. Esta pelea será pactada en tres rounds de tres minutos en la modalidad de las artes marciales mixtas. Y, como bien lo había dicho, en la esquina azul, David Mendoza de Mojab Gym. En la esquina, Roja Ulises Aranda de Higuera Team. Ok, tenemos pelea de artes marciales mixtas amateur, 140 libras. Y ahí vemos que regresó Israel Farfán y Dinamita Muñoz en una de las esquinas. Y Daniela Modal en la otra. Rápido, esquinas, referí. Está muy movido. Que te diré que esa pelea estaría interesante. Daniela Modal contra Fernanda Muñoz. Haciendo el trabajo de matchmaking, Chema. Ahorita a ver si Riquén no llega y dice, calma, calma. A ver si no te dice, qué buen match. Rápido, nos vamos al piso en esta pelea. Ahí Aranda está en la guardia de Mendoza. Vemos a Mendoza tratando de amarrar un poco la posición y evitar el castigo. Ulises ahí está exponiendo un poco sus brazos. Vamos a ver si no se arriesga una posible llave de brazo. Ahora parece que lo quiere levantar. El público ahí la porra, todo lo que da. Bien, está fuera de peligro y ahora consigue ahí la monta completa. Ahora sí, vamos a ver si busca castigar el cuerpo o si busca una sumisión. Ahí está ahí por la llave de brazo. Ahí está buscando el arma. Ya lo está estirando. Vemos muy estirado ese codo, pero el referee atento a las acciones. Sí, tiene que estar el pulgar, decimos, apuntando hacia el cielo. Y ya llegó el tap. A mí se hace que si no hacía el tap, a lo mejor el referee sí optaba por parar el combate. Sí, vimos a su rival ya muy arqueado, con esa llave muy profunda. Pues es mejor eso, parar la pelea, que el competidor pueda regresar a entrenar rápido, que esté saludable. Siempre tocar eso. El jugador que ha llegado al competidor y más desde el amateurismo todavía. Ahí está claro que también viene el espada, viene toda la familia. Y está bueno que lo aprecen también en un deporte. Todavía que se cuida mucho al atleta. Aquí ya vamos con el anuncio oficial por parte de Jasmin. Damas y caballeros, y el ganador por la vía de la sumisión, Ulises Aranda de Yeratim. Sí, con un armbar. De la misma manera. De la misma manera. Gracias por ver el video.